de que es deber de la voluntad rendir homenaje público a las personalidades que sirven de buen ejemplo a las presentes y futuras generaciones para despertar en ellos el sentido de pertenencia y compromiso con nuestra región. Resuelve, artículo primero, reconocer públicamente al señor José Antonio González Suárez y otorgar la medalla Orden Ciudadana Vélez por la invaluable labor desarrollada en beneficio del pueblo vareño, portador de progreso con gran sentido de pertenencia, compromiso, amor y responsabilidad que exaltan su calidad humana, su condición campesina y su formación como hombre honesto, trabajador de Imbarrón, embajador de las costumbres y cultura vareña, exaltando el trabajo honesto de nuestros campesinos. Artículo segundo, hacer entrega del presente reconocimiento al señor José Antonio González Suárez, un acto especial de conmemoración en día de la presión, programado por el día 6 de julio de 2022. Yo soy Castañaguan. Pues yo pertenezco a Vélez, a todos y yo estoy trabajando con Vélez. Un aplauso para don José Antonio González, amigo de Universidad del Rey de la Maquera. Este está en 1,25 mil pesos y en Ciudad de 30 años. Gracias, don José Antonio por su esfuerzo, por su trabajo y por su dedicación a nuestra región. Y juega igual, ¿no? Claro, si usted está de jugar, todavía juega, pero a todas las grandes se maneja mejor. Sí, la grande siempre va mejor. El nombre de todos nuestros campesinos deberá ser un pequeño reconocimiento. El nombre de todos los campesinos representa lo que son los campesinos. El nombre de todos los campesinos representa la unidad, la honestidad, la dedicación. El nombre de todos los campesinos deberá ser un pequeño reconocimiento. El nombre de todos los campesinos deberá ser un pequeño reconocimiento. El nombre de todos los campesinos deberá ser un pequeño reconocimiento, el nombre de todos los campesinos. El nombre de todos los campesinos deberá ser un pequeño reconocimiento. Alcaldesa, muchas gracias. Don José Antonio, que bien que pueda compartirlo con los dos campesinos. El nombre de todos los campesinos deberá ser un pequeño reconocimiento. Buenos días, bienvenidas a la fiesta del Campesino de Santander. La muestra de nosotros en el día de hoy es este bonito kit de spa facial realizado en madera hurapán, la copita guardia entera, también la copa se realiza en hurapán.